Con amor A donde vas corazón, a donde vas sin amor Una aventura a buscar, que se ha perdido atrás Yo te confieso mi amor, arrepentido yo soy Quizás fue grave mi error, así que pido perdón Quisiera ser como ese tiempo, que te acompaña en tu andar Me platiques tus sentimientos, y contigo podría volar Como radar de corazones te busqué Como radar de corazones te encontré Como radar especialista en tu corazón Así llegué de nuevo a encontrar a mi gran amor Ahora que ya te encontré Te aclaramos un amor, con gran locura y pasión Disfrutemos del amor Mi gran amigo es el viento Y me llevo a tu respirar Me aconsejo en su momento Si yo te volviera a detectar Como radar de corazones te busqué Como radar de corazones te encontré Como radar especialista en tu corazón Así llegué de nuevo a encontrar a mi gran amor Así llegué de nuevo a encontrar a mi gran amor Como radar de corazones te busqué Como radar de corazones te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te encontré En tu corazón Al fin yo te encontré Te busqué Me salir Meoj MeJ si Mejor Me